Largaron el premio Mr. Shake. Está a hacer la delantera por dentro del 1, Sankari. Pequeña ventaja sobre el 13. Grace Nistel que rápidamente toma el comando. La tercera ubicación corre por fuera al 6, Virtua Yes. Por el centro de la pista corre el 11. Sus cities le ingresan al codo nuevo en la vanguardia al 13. Grace Nistel, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 6, Virtua Yes. Tercer lugar viene corriendo ganando terreno por el centro de la pista. El competidor número 12, Queens View. A su costado exterior, la competidora número 14, Gringa Valentina. Pasan ya al poste marcatorio de los 600 metros. En la delantera el 13, Grace Nistel manteniendo ventaja sobre el 12. Queens View por el centro de la pista gana terreno el 14, Gringa Valentina. Recta, final. Últimos 400 metros de carrera como puntera el 13. Grace Nistel manteniendo ventaja sobre el 14, Gringa Valentina. Abierta viene ganando terreno el 9, Grace Queen. En larga, cárgaselo propio el 7.000 estrellas. Faltan ya 200 metros para el disco el 13, Grace Nistel. Pequeña ventaja sobre el 9, Grace Queen. Abierta, descuenta el 7. Y en larga, carga por fuera el 4, La Monique. 100 metros para el disco el 9, Grace Queen. Abierta el 7, más abierta el 4. Pocos metros paras al disco el 4, La Monique. Tapa en la raya. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el 3.000 metros. Gracias.